Muy buenos días, hoy es el egreso de los alumnos de Kinder de la Escuela de Corral a cargo de la profesora Arlínza Martín Peña y la profesora Teírico del Parvo, los Juanes Sepúlveda Garrido. Antes de comenzar el egreso, queremos decirle a los verados de que las fotografías se van a subir al Google Drive, el Facebook cerrado de los grupos cursos y va a estar igual en la página institucional. Así que agradecemos a los apoderados que hoy en día nos acompañan para el egreso de sus hijos y sus hijas. Se hizo de manera, por grupo, porque así evitamos más que el tipo de contagio. Así que es para llevar en el resguardo de los pequeñitos. Así que muy agradecido a la Escuela de Corral por su compromiso que tienen ustedes con sus hijos. Ahora vamos a invitar al director del establecimiento, quien les dará una breve palabra. Buenos días. Ayer tuvimos la posibilidad de celebrar, porque esto es una celebración independiente de todas las vicisitudes, ¿no es cierto?, de este año que ha sido muy complejo para todos nosotros. Seguimos celebrando a nuestros estudiantes, a nuestros niños, a nuestras niñas. Y ayer precisamente nos tocó hacer una ceremonia bonita, muy hermosa, incluso emotiva, los pasajes de ella para despedir a los estudiantes de octavo básico. Son 28 niños y niñas que se licenciaron de ella. Y no voy a decir muchas cosas distintas a las que dije ayer, que el contexto es muy parecido. Hace un año complejo, hace un año difícil, hace un año de sorpresas, hace un año que en algunos sectores la sociedad ha sacado lo mejor y en otros sectores ha sacado lo peor. Pero nos quedamos con lo primero. La pandemia, el día para hoy, nos hemos tomado por el cuello. No alcanzamos a funcionar ocho días cuando la escuela se trasladaba a la casa. Cuando el kinder, el pre-kinder, el primero, a la octava, se fue a estar dada a la casa. Situación para la cual ninguno de nosotros estaba preparado. Las familias menos de nuestros niños y niñas que hoy día regresan de kinder. Tampoco los profesores, ni los profesores y los asistentes de dotación. La pandemia cambió la estadía a 180 grados. Los profesores, las educadoras, los asistentes. Tengo que reinventarnos, somos profesionales. Tengo que asociarnos a cierto elemento que, por lo menos en mi caso, a lo mejor de mi edad, es un poco lejano que es la tecnología. Tengo que brigar contra eso, ¿no es cierto? Tratar de hacer lo que tenemos que hacer siempre de la mejor manera, que es educar a nuestros niños. Lo que ocurre en la escuela Corral, que lo digo con absoluta propiedad, es lo que ocurre en cualquier prolegio de Chile. Es decir, las complejidades que nos presenten desde Arica hasta Puerto Rico. Directores y directoras que se contactan con nosotros han tenido las mismas situaciones, las mismas dificultades, pero después de aprender muchas cosas durante este año, logramos llegar a este día que es tan importante para ustedes, o familia, ¿no es cierto?, que es tan importante para la educadora de San Martín, que es tan importante para el asistente técnico, que es tan importante también para mí, el grupo de profesores. Es tan importante, ¿no es cierto?, porque estos pequeñitos egresan desde Arica y terminan su primera etapa, por lo menos 10, 11 años, ¿no es cierto?, de seguir en este proceso. No alcanzaron a conocerse entre ellos, ¿no es cierto?, a lo mejor si fuera un compañero o compañera del año pasado prequita, nos puso unidad, pero la pandemia es eso, la pandemia nos puso el hacking, ¿no es cierto?, y como recién decía, en algunos sectores sacó lo mejor de ellos. Nosotros como escuela aprendimos muchas cosas, y yo creo que ustedes como familia también. Yo creo que una de las cosas que se aprendió desde la casa es valorar el trabajo de los profesores y profesores, porque ustedes tienen que lidiar con muchas cosas, que de pronto son invisibles, como papá o mamá, porque trabajan, porque tienen nuestra responsabilidad, que son invisibles porque no iban a estar acá en el colegio. Entonces, en esa línea yo les quiero agradecer a cada uno de ustedes, porque sé que hicieron esfuerzos mayores. No es fácil tener a un niño y una niña, a un pequeñito como ellos, ¿no es cierto?, al tratar de interactuar a través de un medio tecnológico, tal vez con la educadora, tratando de que se consente. Entonces, en esa línea como director, como escuela corral, a nombre de la educadora, como gran asistente técnico, yo les quiero agradecer por todo el esfuerzo que hicimos. Y tenemos la comprensión de que si todos los que estamos en este salón, que van a empezar un rato más, practican algo tan simple como el autocuidado, siento que en el 2021 va a ser menos doloroso que este año. Este año dejó mucho dolor en muchas familias, no solamente en la Chacolona, sino que a nivel nacional. Y esas son las lecciones que se van a no tener que olvidar. A veces el dolor es nuestra mejor escuela. Yo les pido a papá y mamá que cuiden a sus hijos, que cuiden a sus hijas, que se cuiden ustedes. El autocuidado no hay que bajar la guardia, no hay que bajar la guardia. Yo en este momento tengo un hijo que fue a papá baldío, fue a baldío, muy preocupado yo, a mi padre. Yo les digo, acá uno tiene que actuar como si todos los que están en el chorro, alrededor no están contagiados. Esa es la medida de prevención que tenemos que tomar. Un día hay que sentir la desconfianza. La persona que se sienta al lado y estará sano, estará sano. Pero bueno, no me quiero entender más. Estos niños son el semillero de la escuela correcta. Nosotros queremos agradecer la confianza que ustedes tienen de establecimiento. Cada vez que un papá o una mamá patrícula a un niño y con su establecimiento está depositando lo más valioso para ellos. La confianza que se pula porque está incorporando ese colegio a su hijo o a su hijo. Nosotros como escuela estamos y procuramos todos los días en el cuerpo, todos los días. Tenemos muchas debilidades, tenemos muchas fortalezas. Y de las primeras aprendimos. La segunda tratamos material. Quiero agradecer la confianza, agradecer el trabajo de Arnindo, agradecer el trabajo de Jessica, de Jessica también. y decirles que este escenario es mucho más pequeño que el año pasado. Más reducido, pero está hecho con el mismo cariño. Ahí hay trabajo de personas que se han quedado horas, horas de masa acá trabajando y que han puesto todo su afecto y su amor y su tordura para que este proceso de egreso sea lo más cariñoso para ustedes. Así que yo quiero agradecerles realmente su presencia invitarnos a seguir siendo parte de la Comunidad de la Escuela Corral. No sabemos lo que va a pasar el próximo año. que es una verdadera cajeta de la Escuela Corral. Escuchamos todos los días las indicias diversas, ¿no es cierto?, tenemos algo de golpe de que viene una vacuna. Lo único certero que tenemos hoy día, la única certeza que tenemos hoy día es que tenemos incertidumbre de lo que va a ocurrir lo que va a ocurrir el próximo año. Eso es lo único que estamos haciendo. Y no sabemos qué va a pasar. Tenemos que nuestro autoritario no le den mejores decisiones y bueno, nosotros en este momento estamos armando un plan de retorno a clases para el año 2021. No significa que vamos a volver a clases, sino que si crees en un chiquillo estamos armando. Pero nosotros lo vamos a tener constantemente informado y lo prioritario, lo primero que van a nosotros desde directora a la persona que ha hecho cualquier otro colegio es la salud de nuestros niños. Es cuidar, ¿no es cierto?, su salud porque no se someterá a lo que es necesario. Así que les digo un cariñoso saludo, un adictoso abrazo, un abrazo virtual para los vamos a abrazar ahora y agradecer finalmente el hecho de estar acompañándonos hoy día a sus hijos, hijas y a las dos profesionales que trabajan hoy. Muchas gracias. Invitamos a la profesora Abelín San Martín Peña, profesora de Pármulo, para tomar el puesto y proceder a la licenciatura del egreso de los estudiantes de Quinter, de la Escuela de Corrado, acompañada de la técnica en Pármulo Juana Sepúlveda Camila. Invitamos al estudiante Gabriel Andrés a arreglar a Fuente Alba. Pasada adelante, por favor. Invitamos a la mamá un poquito para tomar la foto oficial. ¡Gracias! Invitamos al estudiante Agustín Cristian Carvallo Ampuero. Pasar adelante, por favor. Invitamos a los papás para tomar la foto oficial. Agustín Cristian Carvallo Ampuero 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 keluargar Invitamos al estudiante Bianca Isabela Casanova Saez Se invita a los papás a pasar adelante para tomar la foto oficial con la foto oficial Se invita al estudiante Vicente Alberto Jaramillo Palma Se invita a la manita Los papás, por favor, pasar adelante para la foto oficial Caduce la foto oficial 问 1.2, 3-4, 3-5安! dasselont Blues den Br� halte был 20!3, 4-5, 3-5, 1.5 или 5-6, 1.2.ラ 2004 jersey Diabo Se invita el estudiante y se adora a Sofía Neira Vera a pasar adelante, por favor. Se invita a los papás a pasar adelante para la foto oficial. Se invita a los papás a pasar adelante para la foto oficial. Se invita a los papás a pasar adelante, por favor. Se invita a los papás a pasar adelante para la foto oficial. Se invita a los papás a pasar adelante para la foto oficial. Se invita al estudiante Gustavo Antonio Aguilar Martínez a pasar adelante, por favor. Se invitan a los papás a pasar adelante por favor para la foto oficial para la foto oficial Se invitan a estudiante Amanda Sofía del Carmen Alvarado Garcés a pasar adelante por favor Se invitan a los papás a pasar adelante por favor para la foto oficial Se invitan a los papás Se invitan a estudiante Paz Consuelo Álvarez Cobarto a pasar adelante por favor Se invitan a los papás ¿Puedo pasar adelante por la foto oficial? Se invitan a los papás Se invitan a la estudiante Camila Alicés Barrientos Cáceres Pasar adelante por favor Se invitan a los papás y esto es pasar adelante por la foto oficial ¿Puedo pasar adelante por la foto oficial? Se invitan a los papás y esto es pasar adelante por la foto oficial y esto es pasar adelante por la foto oficial Se invita la estudiante Catalina Millaray Barrientos Soto a pasar adelante por favor Se invita a los papitos a pasar adelante por favor para la foto oficial Gracias por ver el video Invitamos a la estudiante Abigail Esperanza Díaz Silva a pasar adelante Está recibiendo su licencia pública a cargo de la profesora Riz Santamín Peña Invitamos a la mamita para que se tome la foto oficial Gracias por ver el video Invitamos a la estudiante Martín Uriel Ortega Vera a pasar adelante por favor Invitamos a los apoderados a pasar adelante por favor para que se tome la foto oficial Junto a la párvula y su hijo Si os gusta se pueden sacar a la carilla unos segunditos para la fotografía ¡Suscríbete! 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 Invitamos al estudiante Alonso Guillermo Fuentealba Chautiante pasar adelante por favor Amigo Amigo Invitamos a la apoderada a pasar adelante por favor para la foto oficial Puede sacarse la mascarilla un segundito para la fotografía Su hermanita igual puede pasar 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 Invitamos a la estudiante Agustina Isadora Jaramillo Baeza a pasar adelante Su hermanita igual puede pasar Invitamos a los papás por favor pasar adelante para la foto oficial Puede sacarse la apoderada a pasar adelante para la foto oficial Su hermanita igual puede pasar adelante para la foto oficial Su hermanita igual puede pasar adelante para la foto oficial Invitamos a los papás por favor pasar adelante para la foto oficial Su hermanita igual puede pasar adelante para la foto oficial Su hermanita igual puede pasar adelante para la foto oficial Su hermanita igual puede pasar adelante para la foto oficial Su hermanita igual puede pasar adelante para la foto oficial Político, por favor, para la foto con su billeta. Invitamos al estudiante Sebastián Patricio Díaz Ramón a pasar adelante, por favor. Se invita a mi papá a pasar adelante, por favor, para la foto oficial. Pueden sacarse la mascarilla unos segunditos para la foto. Se invita al estudiante Gabriel Filipe Guillermán Contreras a pasar adelante. ¡Gracias! Pueden sacarse la mascarilla unos segunditos para la foto oficial. Se invita al apoderado, por favor, pasar adelante para la foto oficial. Si os gusta, se puede sacar la mascarilla unos segunditos para la fotografía. ¡Gracias! 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 Se invita a la mamita, por favor, pasar adelante para la foto oficial. Amén. Se invita el estudiante Martín Eduardo Leila Longomilla a pasar adelante, por favor. Se invita a un papito, por favor, pasar adelante para la foto oficial. El reto de Mauricio. Se invita el estudiante Emilia Edith Muñoz Ballero a pasar adelante, por favor. Pueden sacarse la mascarilla unos segundos para la foto oficial. El reto de Mauricio. Se invita el estudiante Dominic Esperanza Velázquez Díaz a pasar adelante, por favor. Se invita a un papito, por favor. Pueden pasar adelante para la foto oficial. Se invita el estudiante Álvaro Martín Andrés Viñagral I a pasar adelante, por favor. Se invita el estudiante Álvaro Martín Andrés Viñagral I a pasar adelante, por favor. Se invita el estudiante Álvaro Martín Andrés Viñagral I a pasar adelante, por favor. Se invita el estudiante Álvaro Martín Andrés Viñagral I. Se invita la mamita, por favor, pasar adelante para la foto oficial. Se invita el estudiante Álvaro Martín Andrés Viñagral I a pasar adelante, por favor. Se invita el estudiante Álvaro Martín Andrés Viñagral I a pasar adelante para el estudiante Álvaro Martín Andrés Viñagral I. Se invita el estudiante Álvaro Martín Andrés Viñagral I a pasar adelante para la foto oficial. Se invita el estudiante Álvaro Martín Andrés Viñagral I a pasar adelante para el estudiante Álvaro Martín Andrés Viñagral I a pasar adelante para los estudiante Álvaro Martín Andrés Viñagral I a pasar adelante para la foto oficial.